¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, pues ahí está mi pinito. No les había enseñado cómo había quedado, ¿verdad? Ahí está el pinito. El día de hoy vamos a estar haciendo un vlog más de Navidad. Pero vamos a hacer gorditas de azúcar y por otro lado mi mami está haciendo gorditas de harina. De esa misma, mi mamá me separó aquí tantita para hacer unas gorditas de azúcar. Tenemos azúcar y tenemos lechera. Yo digo que nada más con la lechera, ¿no? Sí, la he hecho cajoritas y me agarran mucho dulce. Y canela. Canela. Bueno, y la canelita aquí está. Lechera. Y les quiero, no sé por qué, que compramos estos cortadores de galleta. Bueno, son como moldes, no sé cómo decirlo. Pero los acabamos de comprar en el Waldo. Nos costó... Por ahí tenía el ticket. Pero fueron como 20 o 30 pesos, ¿verdad? Sí. Fueron 30 pesos. Y son 5 piezas. Claro, aclaro, aviso que esto no es un tutorial. Yo no sé hacerlo. Mi mamá me va a estar diciendo. Entonces, aclaro, ¿verdad? Nada más. Bueno, ya tenemos ahí. Me comenta mi mamá. Déjenme lavar las manos otra vez, perdonita. Que primero se tiene que deshacer esta que está aquí, la manteca. Entonces vamos a beber. Ahora le echa una leche. La canela. Vamos a poner poquita canela. Se lo hace un montón. Miren. La canela. Después le vamos a echar la lechera. ¿Toda la lata? No. Usted me dice cuando. Y la arroz. Agua caliente. Esta se va midiendo, ¿verdad? Usted me dice cuando. Ya quedó lista, preparada. La verdad es que no le pusieron toda la leche. Si quieren tomar esto como un tutorial, no le pusieron toda la leche condensada. Es que es poquita masa. Cuando es aquí lo puede que lleve más. Escucharon. Cuando es aquí lo va a llevar más. Pero miren. Quedó como. Lo agarraron como medio cuartito. Como, sí, como un cuartito. Así. Entonces no agarraron tanta. Y agua también. Agua la van midiendo. Azúcar no le pusimos. Y ya. Ahora más. ¿Quién habló? Ya aquí estamos con la tortillera. Vamos a ponerle esto. Dos pedacitos de bolsa. Está mojada entonces. Esperemos que no se vaya a pegar. Vamos a hacer bolitas. De más. ¿Chiquitas no? A ver este pedaño para que no. No se vea. Para que se vea. No tan chiquitas. ¿Así? Como esto. Así. Mi mano está bien chiquita. Pero bueno. Sí, sí. No, por favor. Y luego vamos a poner la bolsita encima. Vamos a aplastar poquito. Y... Vamos a ver cuál de calambas. No sé, no sé qué pasa. Con este más grande. Así nomás la corto. No, la vas a... Miren, parecen las de juego de caramar. Sí, es cierto. Sí. A ver, aquí le tomo foto para la miniatura. Así. Así. Con el... Lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar. Allá le voy a echar los pedacitos que le quedan. Y aquí nos quedó nuestra gordita. Lo voy a poner aquí como quiera. Este lado. Allá está poniendo mamá una tortilla de harina. Y aquí estamos poniendo las estrellitas. Así quedaron las estrellitas. Ay. La realidad. Las primeras. Son las primeras nada más. Déjenme les limpio la cámara. La realidad del asunto. Pero esta quedó bonita. Así fue. Si las hacen, comentenle abajo. Allá está mi papá. ¿Quiere salir en el video? No quiere salir en el video. ¿Mi hermana? Allá. Están buenas. Muy buenas. Y ya. Y bueno, eso fue todo por el vlog de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y compártanlo. Nos vemos en el próximo. Ya quedó dos meses. ¿Estamos sin flow? Dice mi papá que le queda dos meses. En dos años, si Dios quiere. Vamos, vemos. Ya.